Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a ganar monedas Una locura va a ser, una locura lo que vamos a hacer el día de hoy Porque vamos a poder ganar 10.000 monedas Locura total Por cierto, si este video nuevamente llega a 1000 likes Hasta... Voy a pedir en unas 2 horas En la noche, nuevo directo Así es que cracks, les dejo primero Como van a ganar 700 monedas Y luego les voy a enseñar a ganar 9.300 Miren chicos, nos colocan esto que dice Consigue más monedas Me dicen más monedas de MyClub Entonces nos vamos a ir al matchday Una vez que se van al matchday les va a aparecer lo siguiente Tenemos en este caso dos matchday Uno que dice Liga 1 con Forama vs Serie A Teams Y la otra que es English League vs Spanish League Que en este caso son los dos Y acá mis queridos cracks tenemos las monedas Muchos me dicen que son 600 monedas Vamos a ver si es cierto, ¿no? Mira, yo estoy en el nivel más experto Y vamos a seleccionar Ustedes van a tener que seleccionar uno de los dos bandos ¿No? Por ejemplo, yo voy a Seleccionar uno de estos dos Local vs Visitante Piense mucho Cuando elijan que jugadores son la De la mayor cantidad En este caso de jugadores que tienen Frente a una u otra liga Yo por ejemplo de la liga Serie A Team Tengo a Cristiano Ronaldo Y tengo la plantilla completa de la Juve Así es que yo voy a seleccionar esto Y una vez que voy a seleccionar esto Me voy a ir al equipo de la Juventus Mira, voy a seleccionar a la Juventus Y voy a darle en avanzar Y vamos a ver la sorpresa que Konami nos ha metido Si me voy a detalles de evento Vamos a ver las recompensas A ver si Konami ha metido cositas Que me dice que debo conseguir más monedas MyClub Pues de inicio Si conseguimos 500 puntos Tenemos ojeador de la Liga de Francia Y la Liga Italiana Si conseguimos 1000 puntos Tenemos entrenador especial Por 2 1500 puntos Más ojeadores Ay mira 2000 puntos Nos dan 60 monedas Antes solo nos daban 20 Ojito Tenemos 60 monedas Con 2000 puntos Con 2500 5000 Con 3000 puntos Tenemos entrenadores especial Con 3 Ay 3500 Ya tenemos 60 monedas MyClub En total ya tendríamos 120 120 moneditas Y lo ganamos esto 4000 puntos Tenemos entrenador especial Si en este caso Colocamos 4500 Pues tendremos 5000 de GP 5000 puntos Por 2 En este caso Entrenador Y si dio Ay 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 chicos Si obtenemos 5500 puntos Obtendremos 180 moneditas Con lo que A ver Konami Sinvergüenza 300 moneditas Acá en este match day Mis queridos cracks Chicos ahora ¿Dónde están las otras 300 moneditas? Pues nos vamos atrás Vamos a ir atrás Y acá tenemos El otro match day Que en este caso es English League Spanish Así es que Hay segundo miembro Mira tenemos dos miembros ya Ahí tenemos La otra que es English League Versus Spanish League En este caso yo Me voy a unir Me voy a unir Rápidamente Mira acá Acá lo que les decía Acá les aparece El nivel experto Yo como tengo Más de 1100 puntos De valoración Me va a aparecer En este caso En el nivel experto Por eso es que voy a obtener Las diferentes monedas Pero mira voy a entrar acá Y si yo coloco Local versus visitante Pues a cual elegirían Ustedes En mi caso Yo voy a elegir A la liga A la liga Porque yo tengo En este caso chicos La plantilla completa Del Barça Y me va a ayudar En este caso A sumar más puntos Y acá voy a seleccionar Al Barcelona Del cual soy hincha Pero aferrimo No voy a seleccionar Al Barcelona Y una Y una Y ahí me ahogo chicos Y una vez que hago esto Pues en el detalle De eventos Se van a dar cuenta Lo siguiente Mira Y como ven chicos Tenemos 2000 puntos 60 moneditas Si conseguimos 2500 GP 5000 de GP 3000 en este caso Entrenadores 3560 moneditas Más serían 120 Y si llegamos A 5500 Tendremos 180 moneditas Chicos Yo me vuelvo Loco Porque Konami Se ve Se ve que quiere En este caso Recompensar Todas las pecheadas Que ha hecho Con nosotros Entonces lo que les decía Para que consigan Mayor cantidad de puntos Pues lo que van a colocar Es en el menú Del equipo Selección automática Mira Si ustedes lo van a colocar Selección automática Se dan cuenta que Dependiendo de la cantidad De partidos O Dependiendo de la cantidad Como les digo Dependiendo De De los jugadores De la liga Que hayan seleccionado Por eso es que Es muy importante Que ustedes seleccionen Una O representen A una de las ligas De la cual Ustedes tengan La mayor cantidad De jugadores Pues se van a dar cuenta Que les va Les va a aparecer El valor de la plantilla 48.5 De valoración De plantilla Tengo Porque de manera Automática Se van a dar cuenta Que ahí tengo Los diferentes jugadores Mira yo tengo No se que hace Sergio y Roberto De extremo derecho Es una locura Pero Seis horas después Tenemos 180 60 60 Tenemos 180 más Y ahí están Todas las recompensas Voy a recibir esto 20.000 de GP Y 600 Monedas Chicos Bueno 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 Lo hemos conseguido Muchachos Y por si esto Fuera poco A ver Que mensaje Nos ha colocado Konami Ah mira Si entramos Si entramos Este enlace Pueden ganar 100 monedas También chicos Así es que Mira si entran Este enlace Les van a dar 100 monedas Hasta que hora Tenemos Y lo vamos a recibir Bueno mira Yo voy a hacerlo Esto Le voy a colocar Ver aquí Con twitches Bueno yo lo voy a hacer Con el navegador Y vamos a ver Esto como es Entonces chicos Recapitulando Fácil y sencillo En este caso Si ustedes juegan Matchday Y son nivel Experto En total Se van a llevar 300 monedas Por cada Matchday Si son en este caso Pues nivel Como les digo Nivel intermedio Pues solo se van a llevar 225 por cada Matchday Que en este caso Pues eso Konami lo ha colocado De esa manera En total Sería mas o menos 450 Y si eres nivel Basico Solo te vas a llevar 300 moneditas Eso depende mucho A los niveles Así es que Veremos En que nivel Tu estas Y pues Como lo vas Como lo vas No yo ya obtuve Como viste Yo inclusive Lo jugué ayer Todo en el directo Lo que vendría a ser El evento Y en este caso Obtuve la cantidad La cantidad De 600 moneditas Dicho esto Muchachos Ahora si vamos A la locura Como vamos a Vas a poderte Llevar O O lo que has visto ¿No? 9300 moneditas Pues fácil Y sencillo El día jueves Chicos Atención El día jueves 2 En este caso Ya del siguiente mes Que vendría a ser Abril 2 de abril Vamos a estar en directo Vamos Ahí ojito Vamos a estar en directo Y mi amigo Sam Gameplays Me ha propuesto Lo siguiente Me ha dicho Mira Franklin Por cada 50 O 100 Suscriptores Que yo suba En este caso En mi canal Pues chicos Se va a sortear En vivo Y en directo Tarjetas de Google Play O sea Que mediante Cierta cantidad Porque el día jueves Voy a estar A lo mejor Me voy a trasnochar Cada media hora O cada una hora Dependiendo de la cantidad De suscriptores Que llegue Nuestro amigo Sam Gameplays Pues les vamos a dar Tarjetas de Google Play Que puede ser De 5 O de 10 dólares Requisito Super sencillo Estar suscrito a este canal Y en este caso Activar la campanita Y además En este caso Irte al canal Que te estoy dejando En la descripción De nuestro amigo Sam Gameplays O primer comentario Ahí vas a tener Su canal Te suscribes También activas La campanita Y además Me cuentas En este caso ¿Por qué quieres ganarte La Las monedas? ¿No? Porque hay 9300 Y Sam me ha dicho Que pueden ser más Hasta 10 mil monedas Todo depende En este caso Si ustedes se suscriben A su canal Y además Comentan ahí En la pestaña Comunidad De su canal ¿Por qué quieren ganarse La tarjeta de Google Play? Que en este caso Lo pueden canjear Por monedas Así es que chicos La verdad es que Nunca había hecho Esta locura Es la primera vez Que vamos a hacer esto Con Sam Gameplays Creo que nadie Se había atrevido A hacer tanto Y más Darles tarjetas De Google Play Que ustedes Lo pueden canjear Por monedas Por lo menos Vamos a tener Al menos unos 20 Ganadores En ese directo Así es que Desde ya Atento En este caso Al jueves Jueves Que vamos a hacer El directo Jueves 2 De abril Que chicos Se va a venir La verdad que va a ser Una tremenda Locura Así es que Dicho esto chicos Espero que les sirva Lo que vendría a ser Este video Ya saben Gánese las monedas Acá de De match day Toda la onda O sea Gáneselo Ustedes ahí Super fácil No se rayen No se rayen Como ayer Me rayé En el directo Y si llegamos A mi like Pues el día De hoy Tendremos Nuevo directo Y chicos Al canal De Sam Gameplays Suscríbase Y a la pestaña Comunidad De su mismo canal Porque quieren ganarse Lo que vendría a ser Una tarjeta de Google Play Que por ende Son moneditas Que Dios Me los bendiga Grandemente Y esto va a ser Una locura total Los veo Si llegamos a la meta En la noche O si no los veo El día De mañana